...de 27 años, sí, se trata de Cristian Edgardo, 27 años decíamos, quien se hallaba alojado en la comisaría seccional octava de aquí de la ciudad por un delito contra la integridad sexual, en el que interviene en este caso el juzgado de instrucción número 3 de nuestra ciudad. Aproximadamente a las 2.30 de la madrugada de este jueves, el personal de guardia de esa dependencia constató que el detenido se encontraba sin vida con signos de ahorcamiento. El fallecido fue examinado por el médico policial de turno, quien solicitó la correspondiente autopsia para establecer la causa del deceso, diligenciándose el traslado hacia la morgue judicial. En el lugar estuvo presente el juez de instrucción número 3, Fernando Verón, acompañado de los jefes de la unidad regional décima y dependientes. Por lo ocurrido se han dado inicio a las respectivas actuaciones administrativas paralelas a las judiciales y la dirección de asuntos internos intervienen en el lugar, siguiendo las directivas del doctor Verón, que se haya supervisando la tarea de la policía. En este caso, reiteramos en circunstancias que se están investigando, un detenido en la comisaría octava del barrio San Jorge, de aquí en la ciudad de Posadas, fue encontrado muerto. Sí, extraoficialmente pudieron decirnos que este hombre no presentó en ningún momento algún indicio, no se lo veía deprimido, no había manifestado nada que pudiera dar una idea de lo que iba a ocurrir. Por eso es que están investigando cómo sucedió este hecho, decíamos, en horas de la madrugada de este día jueves. Veíamos recién allí en pantalla a familiares de la víctima que se acercaron, por supuesto, a realizar los papeles correspondientes. sorprendidos ellos también, nos dijeron fuera de cámara, por esta situación. Este joven que tenía incluso familia, hijos, reiteramos que estaba detenido por un delito contra la integridad sexual, pero que no se esperaban que esto fuera a pasar. Porque en primera instancia se habló de un suicidio, pero ahora, por supuesto, están investigando cómo ocurrieron los hechos.